¡Aquilino! Ahora te voy a decir quién es Atilano. ¿Qué opinas de Atilano? ¿De Atilano? Hace mucho tiempo que no lo veo, pero creo que está bien, ¿no? ¿Qué sabes de él? Hola, buenas. Se puede decir lo que se quiera de la Academia o de los miembros de la Academia, pero una cosa no se les puede negar, y es que tienen palabra. Yo he pagado, por tanto estoy tranquilo. Son ahora las once menos veinte, si dentro de tres horas yo no tengo un goya en la mano, sabréis que alguien ha faltado a una patria del contrato, y no seré precisamente yo. Vean chicos, esto es político, esto también es político, y yo soy político. Venga muchachos, venga. Gracias. La prensa tiene que estar en el otro cordón, aquí no puede pasar la prensa, por favor. Por aquí no se puede pasar, ¿eh? No se puede pasar, por aquí no se puede pasar. Tienen que entrar con el otro lateral, por aquí no puede pasar la prensa. No, no se puede pasar la prensa. No se puede pasar la prensa. No se puede pasar la prensa. O si no, no se puede pasar la prensa. Yo le digo que, por favor, que sea... No hacer una película a usted que le convendría. O si no. En la cual, haya un presidente... Que... Que no haya sido, todavía, presidente. Atilano, posiblemente, quiera ser vice del cine porque es un gran poder, son las pasas. Se me encarga y me dice, for president, y me lo dice en inglés, for president. Y Atilano utilizará el cine, lo mismo que lo han utilizado otros grandes políticos de nuestro tiempo y de nuestro siglo. No ha sido Mussolini, no ha sido Franco, no ha sido el mismo Gino. Y cuando digo grandes políticos, no me refiero a que mis ideas tengan que coincidir necesariamente con las de ellos. Han sido grandes porque han hecho grandes cosas, han hecho grandes guerras, han hecho grandes movimientos de gentes, y Atilano va a hacer esa misma revolución, pero sin derramamiento de sangre. Y si alguna asamble tiene que caer, os aseguro que no será la de los justos. Queremos que se presente usted como candidato a presidente de gobierno en las próximas elecciones. Atilano, pues, ha inventado una historia que puede funcionar o que le puede explotar en las manos. No soporto ver a un hombre temblar, saca de aquí. ¿Por qué has escogido a dos directores en vez de a uno? No, hombre, eso te lo explico con un quisplá, sígueme, ya verás. Muy sencillo. Aún no es más difícil manejarlo, pero ya verás. Además, estos particularmente que son como niños, como niños retrasados mentales, además. Santiago, Santiago, ¿tienes un segundo? Mira, hay una cosa. Yo estuve hablando con Luis, hay una frase ahí que yo creo que se podía cambiar, en lugar de, ¿por qué los políticos hacéis tal cosa? ¿Por qué en política no se hace tal cosa? Entonces, bueno, mira. ¿Pero lo has hablado con él? Sí, y a él le parece bien, ¿eh? Bien, vale, vale. No te importa. Yo había hablado contigo y tú decías que no, pero pensando solo bien. No, 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 si él está de acuerdo, por mí vale. Venga, vale, gracias. Seguí. Ya verás. Todo es que he pringado. ¡Uridi! ¡Uridi! Aquí. Yo te he visto, Mercedes. Mira una cosa. Había una historia ahí que... A mí me pareció yo, me parece que yo, con este con Santiago. Una parte que yo tengo que decir, vosotros los políticos han visto tal cosa. Yo te he cambiado por... En política, hacéis tal cosa. Pero a ver, con el que cambiaba a mí me va a más. Yo te he cambiado por... A lo que te parece que yo, con este con Santiago. ¿Lo he visto, Santiago? Sí, sí, me parece bien. ¿Te parece bien a ti? Bien, bien. Vale, gracias. ¿Qué tal os va? ¿Está bien? Bien. Si necesitáis cualquier cosa, ¿eh? Vale. Chao. Te das cuenta, ¿eh? A dos. Con uno es más difícil convencerlo, pero a dos siempre... Uno es un apoya. Como ninguno se atreve a... Por lo menos en público. A desautorizar a la anterior. Los manejos comunes. Bueno, pero es que a mí me interesa trabajar con gente que no sea fácil de manejar. Luego son baratos. No, pero yo creo que son resultones, ¿eh? Yo creo que... No sé, no lo sé. Yo en sus películas no las he visto. Ni las pienso en la puta vida. Hombre, hay que tener fe, ¿eh? Hay que tener fe. Sí, estáis... Al principio costó un poquito que me fuera impactando la idea. Esta gente es gente de cine, nada más. Entonces ya tener esta mezcla de cine y documental, sobre todo si les hice una idea, es lo que les costó. Pero no hay nada que el dinero no puedan llevar. Y se están espabilando. Yo creo que vamos a sacar un gran producto. ¿Verdad, Luis? Muchas gracias. Ya ha sido muy bien, claro que sí. Tiene mucho oficio, pero necesita firmarse. Ahora más que nunca. Ven, ven, ven aquí. Ven aquí, Flavio. No, no, si solo tienes que escuchar, hombre, ven. Pues tienes que decir, chico, la imaginación. Había que intentar conseguir un ambiente un poco más... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, y a ver si quitamos los cables del medio, ¿no? Es muy raro. Otro digo. A un animal. A una suiza. A mucho vasco. Y luego a unos tíos de la columna. Yo realmente, si vengo aquí a trabajar en esta película, es por el futuro de este país, por el futuro de España. Es decir, por Atilano, por esa persona. Atilano, el futuro presidente. Por eso estoy aquí, grabando lo que haga falta. Y me quedo el tiempo que haga falta. Sí, sí, y sin hotel, ¿eh? Estoy durmiendo en la calle. ¿Ya están preguntando por mí? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Están todos contentos? ¿Los ocho? Sí. Estupendo. Venga, nos vemos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Me cago en francia. Buenos días. Viva España. Me cago en francia. Sí. Madre del cordero. ¿Vale, firme? Todas firmes. Lo que vamos a hacer a partir de ahora no se puede. Nada. Todas. Venga. Su ambición política y personal y todo, además, cómo sirve lo eficaz que me parece que va a ser para todo esto, para España, para selecciones, para la película, para todo. Es muy impresionante porque lo convence. Hay dos tipos de personas. Los que piden las cosas y los que las cogen. Contra el desempleo no hay nada como una guerra. La guerra reduce la población activa y crea puestos en trabajo. Traficantes y fabricantes de armas, soldados, enterradores. Claro que es trabajo temporal. Claro que es trabajo temporal. Pero es trabajo. ¿Por qué estamos aquí? Filano viene aquí porque sabe que es la cueva de los cobardes. Aquí se esconden las ratas. Y no me refiero a esos simpáticos reedores. No, no. Aquí se esconden esos hombres que justifican su tiempo y justifican el abandono de su hogar y el abandono de las tareas que debían ser sus obligaciones diciéndose que están aquí empeñados en estudiar estos grandes y pesados tomos con los que se justifican y en los que hunden su cabeza como para hacernos creer que están ocupadísimos y atendiendo a tareas muy nobles para el bienestar ciudadano. Eso es mentira. En el hogar, en las familias, es donde está el bienestar y la felicidad. Y estos sesudos señores se encargan de secuestrarnos diariamente, constantemente. Atilano utilizará el trabuco de su lengua, el trabuco de su sabiduría y todas sus energías para acabar con todo este imperio. Todo esto, todo esto, todo esto sabe. Atilano, presidente. Es Atilano, el presi es Atilano. Es Atilano, el presi es Atilano. Atilano, Atilano. Atilano, Atilano. Atilano, Atilano. ¡No, no, Atilano! ¡Atilano! ¡Atilano! ¡Bien! Se pongan firmes. ¡Vamos! Mira, a mí lo de Artilano me da exactamente igual. Yo estoy aquí por la pasta y además me estoy vendiendo una pasta con el quirofco estos días. Yo no estoy acogado contigo porque Artilano me parece un bárbaro. Tiene un programa político muy... Efectivamente, un bárbaro. ¿Sí lo que es? ¿Un bárbaro? Pues claro, ¿qué coño va a ser un bárbaro? Joder. Tiene un programa político que es cojonudo. ¿Qué tiene que poner? ¿Se ha hecho esta película para hacerse político? Es que no se entera. ¿Quién es? Atilano es el que hace la película. Ah, ya, pero... El que hemos estado haciendo. Ah, claro, el que estaba ahí cerca de ti, ¿no? Sí. Ah, ya, ya, ya. Oye, no le levantes la voz a tu padre. Es verdad, que... Por Dios, un respeto. Que me estás perdiendo el respeto, hijo mío. Ya te lo tengo dicho. Le han dicho que estaba muy bien en esto de la película y ahora igual nos deja también... ...lo de pescadero. Porque este se pone a estudiar una cosa y luego la deja. A ver, tiene razón. A media. Es que... Yo quería decir que hay que votar a Atilano. Lo que tienes que hacer es casarte, ya. ¿Cuánto llevo trabajando por el país? A Atilano. Llevo trabajando, llevo trabajando años por el país. A mí me saco de la miseria. Hombre. Estoy pudriendo en Galicia y yo te voy a meter. Bueno, ya. A mí me han dicho, vota a Atilano y hay que votar a Atilano. Eso es. Yo creo que ya es hora. Ya no podemos seguirte manteniendo. Tienes razón. Tienes razón, mira. Y por lo menos si trajeras de vez en cuando un besugo, una merluza o algo, pero... Aunque fuera una pescadilla, pero algo. ¡A Atilano! Atilano. ¿Qué pasa? Hay un paso. Bueno, esto... Con un cinturón y unas botas con mucho de alcohol. Las camisetas no pueden en el pecho de cualquiera. Mi imagen, no. Por ejemplo, Carlitos, ¿con una camiseta mía? No. ¿Habéis pensado en hacer condones o algo así? No me visteis cara de capullo. Pues... Oye, es una buena idea. Me gusta. Parece estupendo. Mucho más sensibilidad. Vete un paquete que me cago. Esos eran los que de pequeños pactaban con los profesores e iban a excursiones con ellos. Se hacían fotos y tenían charlas privadas en sus despachos mientras se metían mano. Y esos son los *** y toda esa vasca. Estuvieron educados por curas todos. Están todos pedarastados, todos con los culos abiertos. Entonces hace tiempo que no tienen ni dignidad de sí mismos ni hostias. ¿Eh? Están perforados, taladrados sus culos por la iglesia. Es que es así. Es que es así. Es así. No le deis la vuelta que es así. O sea, es así. Todo eso es que de niños aprobaban y pactaban y empezaron a hacer cursillos especiales. Luego ven que tal. Ellos, los mayores, decían, vamos a preparar a este hijo de puta para que esté de futuro, mandado en España para que todo. Eso está preparado de todo. Eran los babosos que aprobaban siempre. Hijos de puta, os odio. Pero esos nunca podrán decir con orgullo como yo. Suspendí una vez todas, menos la gimnasia. Todas. ¿Cómo se puede echar un niño como yo? De siete colegios. Como sigamos así, sacan los lectores. Echaron de siete colegios. Del primeros seis años, del colegio alemán. ¡Qué casualidad! Aquellos que no pudieron ir a Paraguay y la hostia, que se quedaron en España, en la España de Franco, no se educaban. Fíjate tú, no se educaban. Que te expusen del colegio alemán con seis años, a ver qué se siente. ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Esto es que es! Dios quiere que gobierne y ha hecho el milagro. Y voy a ser vuestro presidente. Voy a decirte algo que solo vamos a saber tú y yo. Si el día de las elecciones sigo vivo... Estos se van a enterar. A mí nadie me pone una raya. Aunque sea Madrid Films. ¿Dónde se puede meter una raya? Ah, es que cuando sale hay que buscarla. Váyate a buscar la raya. Está calentito. ¡Ay, ay, ay! Es que yo... Usted entiende... A mí, como profano, usted me puede perder aquí. Me extraña que, precisamente, en un plano de un discurso, un discurso dirigido a todo el pueblo, en ese momento me va... En los planos principales aparece una raya azul, cuando los colores de nuestro partido son verde y rojo. Sí, ¿no? Ahora, a mí el tema ese de la raya me tiene muy inquietado. Porque, sabiendo lo que está pasando en España y sabiendo la fuerza de nuestro proyecto, yo sé que cualquier equipo puede manipular estas cosas. No, no, no. Cualquier tipo es comparable. No, no, no. Usted me puede dar en plena garantía. En plena garantía. Vamos, yo tengo la impresión de que esto es de aquí, del laboratorio. Pero esto lo ha visto usted en proyección. No, yo en proyección. O sea, ya ha positivado y ya. Esto es un problema de montaje. ¿De montaje? ¿Por qué cosa puede dar esta raya? Vengo de Madrid Films. Allí me estuvieron enseñando el proceso de revelado y todas las historias. Les expliqué lo que pasaba y me dieron garantías absolutas de que allí, de que de allí, del laboratorio, no pudo salir la raya. Y, además, me dijeron, eso es de montaje. Vinito, a ver, por favor. ¿Me enseñas? ¿Y me cae? El guante, ¿cuánta? Yo no estoy seguro que debéis trabajar con anillos. No tengo anillos. ¿No llevas anillos? No, nada. ¿Estás soltera tú? ¿No puede ser que al coger así un negativo... Imposible. Imposible, de verdad. ¿Por qué? Vamos a ver el plano, ¿eh? ¿Quieres ver el plano? A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Antes aquí había una raya azul cobalto. Pues no sé qué deciros. Francamente estoy... Llevo trabajando desde las seis de la mañana. Yo madrugo, yo habitualmente trabajo desde las cinco o seis de la mañana. A lo mejor estoy cansado, pero yo os aseguro que a lo mejor lo soñé. No, no creo. ¿Ratirano, estás cansado de no trabajar, no? No sé qué está pasando. ¿Cansado? No, perdona. Les dije así para que ellas también se sientan humanas. Yo no estoy cansado nunca. Esto es una pose. Bueno, pero ¿qué coño pasa? ¿Me voy a abuchadar yo por una mancha azul cobalto? Grandes dirigentes universales como Gorbachev tenían su propia mancha. ¿Qué pasa? ¿Me va a preocupar a mí? Si no son capaces de estigmatizar a un expresidente llamándole a declarar, ¿me voy a estigmatizar yo, un futuro presidente, solo por una mancha azul cobalto? Esta es la auténtica conspiración. La conspiración de todos los políticos, de todos los partidos contra mi persona. La conspiración de las gentes del cine, de los compañeros, de los productores y los directores. He tomado una decisión. Me voy a presentar a los Goya. Y los voy a ganar. Me voy a presentar como mejor actor, como mejor productor, como mejor galán, como mejor hombre. Y voy a utilizar ese premio para entrar por la puerta grande de ese edificio. Y un día voy a salir por la puerta grande de ese edificio como un torero. Y no por las ventanas, como los guardes civiles, los picoletos, los lechugas, los verdes, los mentas, los huele mal, los sobaos. Coño. Coño. Pero, bueno. Señoras y señores académicos. Al estar ante ustedes, En estos momentos tan emocionantes, quiero tener un recordatorio especial hacia toda mi familia. No me cabe la menor duda de que si este proyecto ha salido adelante, ha sido gracias al esfuerzo y a la ilusión que desde el primero hasta el último de los minutos yo he puesto. Por tanto, gracias España, por fin tienes algo de que hacer. Continuos. Y en voy a esperar a todos los años, Andoni Elvudo, no es secreta, el corazón. Ha ocurrido lo que no debería de ocurrir, esta gente no tiene palabra, estos no son profesionales, esta gente no es política, no son políticos. Si fueran políticos hubiesen cumplido con su palabra, pero el pueblo no perdona, el pueblo observa y el pueblo no perdona. Eso no puede ser, el dinero no se puede perder, yo puedo admitir cualquier, sobre todo en política, puedo admitir hasta cualquier compadreo, pero el dinero es sagrado, el dinero lo tiene que devolver, a mí me está costando mucho trabajo este proyecto. Le tenía que haber dado el goya, la verdad es que sí, que le tenía que haber dado el goya, es un profesional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.